Y es que el día de ayer se realizó en el INE un segundo foro nacional de discusión sobre la revocación de mandato. De acuerdo con el sorteo realizado, este ejercicio comenzó con una postura en contra de revocar el mandato al presidente López Obrador. El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo este segundo foro para difundir la participación de este ejercicio de democracia directa a celebrarse el 10 de abril. De acuerdo con el sorteo, participaron en este segundo foro en igualdad de condiciones Renata Turret, Meme Yamel y en contra también estaba el presidente, perdón, así, Lucía Esparza y Jorge Goñi a favor de la revocación de mandato. Vamos a ver un extracto de la presentación y ya de ahí vamos a ver qué fue lo más interesante que se vivió ayer en este foro para la revocación de mandato desde el Instituto Nacional Electoral. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo foro de debate de los tres, de los tres debates que a nivel nacional organiza el Instituto Nacional Electoral de cara a la jornada de revocación de mandato, que será, usted sabe, el próximo 10 de abril. El objetivo de estos foros es aportarle a usted elementos para que si decida acudir a las urnas tenga más información y pueda decidir el sentido de su voto. Aquí vamos a escuchar diversos puntos de vista, por supuesto puntos de vista encontrados, porque eso es un debate que serán expuestos, por supuesto, de manera franca y de manera respetuosa por nuestros participantes, por nuestro participante. Vamos a conocer los argumentos, tanto de quienes están a favor de la revocación de mandato, que en los términos de la pregunta que ustedes van a encontrar en la boleta, dice que le han perdido la confianza al presidente de la República, o vamos a escuchar también los argumentos de quienes están en contra de la revocación y quieren que el presidente de la República continúe hasta el fin de su mandato constitucional. De este modo, con estos foros, el INE cumple la promoción y difusión de este ejercicio importante de participación ciudadana. Y bueno, para debatir hoy, con los argumentos, con las razones detrás de sus diferentes posiciones, con firmeza, pero también con disposición al diálogo, déjenme presentar a continuación a quienes nos acompañan en esta tarde. Quienes van a argumentar a favor de la revocación de mandato es Lucía Esparza, integrante del Consejo Rector del Frente Nacional Ciudadano de Frena. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Jorge Goñi, activista e integrante de la organización Ciudadanos con Causa. ¿Qué tal, Jorge? Gracias. Gracias, Mario. Gracias por estar acá. Y para argumentar, en contra de la revocación de mandato, nos acompañan Renata Turrán, quien es experta en políticas públicas. Renata, buenas tardes. Hola, Mario. Hola a todos. Gracias. Y está con nosotros Bebe Yamel, directora de News México. ¿Qué tal, Bebe? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a las tres. Gracias a nuestro participante por estar aquí con nosotros. Y antes de darles la palabra, antes de que empecemos a escuchar sus argumentos, ¿qué le parece si revisamos juntos las reglas de este foro? Vamos a ver cómo vamos a trabajar. Así como arrancó este foro del Instituto Nacional Electoral, ahí vemos las partes de los que estaban los ponentes. Vemos el primer foro, recordemos los personajes más destacados, fueron Juncal Rodríguez, la youtuber, y también estuvo ahí Gilberto Lozano, la Gilbertona. Vamos a ver en un primer tuit, bueno, perdón, en un primer video, lo que pasó el día de ayer. Se tocó también el tema, sobre todo de la revocación de mandato, pero también subió el tema de la reforma eléctrica. Debido a todo el contexto que se ha estado dando durante esta semana, pues salió a relucir este tema. La CFE es el mayor emisor de energías limpias en nuestro país. Esto lo dijo Renata Turrén, por igual destaca la política social del presidente López Obrador. Vamos a verlo. Que información tenga de cómo se están llevando las energías en otros países como Alemania y otros más, pero además le doy un dato aquí a usted y a la gente. La CFE es el mayor emisor de energías limpias en nuestro país, no los privados. Pero yo, bueno, nada más para contestar eso y que no se confunda al público. Y me gustaría contestar tu pregunta sobre la política social. A mí me gustaría que la gente que amablemente nos ve recuerde cuándo se había volteado a ver a la gente. Hoy cualquier adulto mayor de 68 años y personas indígenas de 65 puede recibir de manera universal su beca. Perdón, su beca. Bueno, los estudiantes su beca y los adultos mayores su pensión por el trabajo que hicieron ya durante toda su vida en este país. Es una forma de remunerar todo el trabajo, todo lo que construyeron. Entonces, eso para las familias significa comer o no comer en muchas ocasiones. Entonces, llegar a la quincena o no llegar a la quincena y tener esa seguridad que cuando llegues a esa edad vas a tener algo por lo menos para poder sobrevivir. Entonces, digo, de esto no hay duda. Es un dato. Ahí están los números. No ha habido una política social tan importante en la época moderna de nuestro país como lo ha hecho López Obrador. Pues ahí lo que se expuso. Vamos a ver una segunda parte en la que se mencionó también el nombre del excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, que hoy es prófugo de la justicia, tenía dentro de su proyecto de campaña la revocación de mandato. Eso también lo dijo Renata Turrent en el debate del INE. La revocación en vez de desmovilizarla, porque el PRI, el PAN, el PRD, que repito, votaron a favor de la revocación de mandato, en el Senado pasó casi de manera unánime esta herramienta democrática. Hoy están saliendo abiertamente a desmovilizar el voto, que es profundamente democrático y antidemocrático salir a decir eso. Y les doy un dato, no solamente votaron a favor de la revocación de mandato estos partidos, sino Ricardo Anaya, que hoy es prófugo de la justicia, lo tenía en su proyecto de campaña cuando quería ser presidente de la revocación. Entonces, yo nada más aquí, en realidad no es ni siquiera un debate con ellos, es para la gente que nos ve y que ha sido engañada o que ha creído en las mentiras del PRI, el PAN, el PRD, el PREAN, que han tratado de desmovilizar el voto, pues invitar a la gente a votar a favor o en contra, como quieran hacerlo. Gracias. Pues ahí está. Vamos a escuchar también una breve parte donde, bueno, estaba la oposición, los que están a favor de revocar al presidente López Obrador, asegurando y debatiendo, criticando términos económicos de México. Vamos a escuchar la respuesta épica que les da ahí, Meme y Amel. Y te la voy a responder de la siguiente forma. Yo estoy escuchando en los argumentos, hicimos un análisis y está muy mal la economía. Valdría la pena que empezaran diciendo para quién está mal la economía. En un país de 128, prácticamente 129 millones de mexicanos, las políticas públicas se venían construyendo única y exclusivamente para el 1% de la población mexicana. Hablamos de los que son capaces de generar riqueza, esos mismos que no han querido o que se han resistido, algunos, a pagar los impuestos, que están amparándose para pagar los impuestos. Cuando hablan de destrucción, hablemos con datos duros. Destrucción, querría decir que no hay obra pública, que no hay construcción de obra pública. Datos duros. Está el Tren Maya, 1.500 kilómetros, que conectará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es un tren turístico, es un tren de carga también. El Tren Maya ayudará a reducir las emisiones de gases porque además es eléctrico. Creo que eso ha faltado un poco ponerlo en el debate. Va a transportar a 350 mil personas diariamente. El costo es de 230 mil millones de pesos. Estamos hablando de una inversión en obra pública. Hablemos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Este aeropuerto que hoy siguen diciendo es un aeropuerto que no sirve, que no quiere y que no tienen vuelos internacionales. Hace unos días anunciaban que ya se están planeando vuelos por parte de Delta para Estados Unidos, al menos en la segunda mitad de este año. Hablemos de la refinería de Dos Bocas. Es una refinería que, vaya, estamos hablando de producción de 340 mil barriles diarios, un costo también de 250 mil millones de pesos, creación de 75 mil empleos. Hablemos también del programa de mejoramiento urbano de Sedato, que hay ahí. 800 obras de espacio público y equipamiento, 200 mil viviendas, 350 mil empleos, 120 municipios beneficiados en 25 estados. En ese sentido, ¿te parece que la inversión o la infraestructura, los proyectos anunciados por el gobierno son los correctos para el país? Me parece que son necesarios. No solamente hablemos de si son correctos o incorrectos, dependemos también de un plan de nación. Son necesarios. Hablamos de inversión en zonas en donde no se invertía, sur-sureste del país. Normalmente la inversión se realizaba en el centro y en el noreste del país, en el norte del país. ¿Y en dónde quedan los espacios del sur? ¿En dónde quedan los países del sur? En los estados del sur, perdón. ¿En dónde quedan estas personas? ¿En dónde quedan las personas que históricamente han sido rezagadas, históricamente no son tomadas en cuenta? ¿Valdría la pena que aquí quienes están expresando sus opiniones en contra salieran a preguntarle a la gente de la calle? No a quienes forman parte de su círculo cercano, no solamente a sus amigos. Por supuesto que ha habido damnificados de la Cuarta Transformación. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque se está equilibrando la balanza, porque se está cambiando la distribución de la riqueza. Obviamente habrá quienes estén afectados, pero salgan a preguntarle a la calle cómo ha estado su economía con todo y pandemia. Y creo que tendrán un panorama distinto. Gracias, Meme. Y vamos a cerrar esta primera ronda con Lucía. Pues así estuvo el día de ayer este debate. Yo no veo mucho debate porque la realidad es que también del lado de la oposición no había mucho que debatir. hablar de temas del Tren Maya, ok, ya sabemos esos temas. Hablamos de temas de economía. Yo no sé cómo podemos hablar o criticar la economía del país cuando tenemos uno de los pesos más fuertes que por lo menos yo he visto en mi vida. No sé cómo podemos hablar de una crisis económica o energética cuando tenemos los combustibles mucho más baratos que en Estados Unidos y que en Europa. Es complicado, es complicado ser la oposición. Y bueno, vamos a ver también aquí, pon este, a ver si puedes poner pantalla, da un segundito, no la pongo todavía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el INE es totalmente imparcial y que de ninguna forma quiere jugar del lado de la oposición. Pues miren quién publicó esto hace apenas una horita y media. Ciro Murayama va a estar en el próximo noticiero, si es que así le podemos llamar, con Broso. Dice, no le digan a nadie, pero tuvo una entrevista con alguien que resulta muy incómodo, a quien busca sumisión y obediencia. Pues ahí está el ataque de parte de Ciro Murayama, como siempre, no desaprovechan una sola oportunidad para golpear al presidente López Obrador. Y bueno, uy sí, no nos vamos a perder la entrevista de Ciro Murayama con el payaso tenebroso.